No puedo cantar, no puedo cantar, no puedo cantar, no puedo cantar. No puedo cantar, no puedo cantar, no puedo cantar. No puedo cantar, no puedo cantar, no puedo cantar. No puedo cantar, no puedo cantar, no puedo cantar. No puedo cantar, no puedo cantar. No puedo cantar, no puedo cantar, no puedo cantar. ¡Gracias! ¡Gracias!